Resulta que un día me levanto y veo que Twitter, o sea, yo apenas utilizo Twitter, ya visteis que no era mi red social, y me levanto con el Twitter así como un poco rumbero y digo que son todas estas menciones. Y también tenía algunos DMs en Instagram. Entonces, pues me voy a Twitter y veo un tuit de una chavala que no me acuerdo el nombre y pone no sé quién, no sé quién, no sé cuánto y la Prado son unas terfas de mierda y no vamos a parar hasta destruirlas. Guau. ¿Pero en qué momento te despertas por la mañana y dices, hoy vaya joder a esta persona? Esa persona dijo, ¿qué? ¿Cómo? Vamos allá. Total, que claro, yo... Y un montón de comentarios de chavala en plan, tía Prado, no lo sabía, eres terfa de verdad, bueno, pues te dejo de seguir cancelada, o sea, peña cuestionándose cero, en plan de yo, ¿cómo? Que esta desconocida me ha dicho que la otra desconocida, una terfa, a la güera. Total, que yo me pongo muy nerviosa, pero lo primero que hago es voy a mi fi y digo, tío, igual, soy una terfa y no lo sé. No lo sé. Y porque la verdad que, tío, he cometido racistada, he cometido... Como todos. Sí, porque estamos en proceso todos de deconstrucción. Total, y lo habito que la he hecho, tío, y hay muchas veces que me sigue saliendo la palabra paqui en vez de tienda de alimentación o chino en vez de bazar y son cosas horribles que intento deconstruirme de total, me voy al fi, hago así, y digo, tío, yo juraría, digo, o tengo el... Lo tengo muy interiorizado, no lo veo, digo, pero es que juraría que no tengo nada que dé a tal, total, que digo, vas chula tú, chula yo. Claro. Venga. Muy bonito eso de acosar a gente sin tener pruebas y muy sorero por tu padre, por tu parte, eso de que nos va a perseguir hasta destruirnos. A lo que me contesta, ¿quién eres? ¿Qué? Claro, y entonces yo digo, ¿cómo? Digo, encima, vacilona, y le digo, pues dímelo tú, que me conoces mejor que yo. Y entonces me contesta ella por primera vez y me dice, no, en serio, ¿quién eres? ¡No era yo! ¡Era otra persona! ¡Madre mía, el infarto que se llevó Violeta ese día! ¡Guau! ¡Era otra persona! Era una chica que por lo visto se llama Ana Prats, que no sé cuál es su discurso porque no la he seguido, pero por lo visto... Un saludo a Ana Prats. Bueno, un saludo a Ana Prats. Igual está destruida ya. Sí, claro, es que igual esa persona ya tiene un pseudónimo, ¿sabéis? Está donde están los niños que hacen anuncios, ¿sabéis? En la isla de los traumas. No era yo, no era yo, no era yo. No era yo, entonces, claro, yo en plan... Borrar tuit, borrar tuit, borrar tuit, borrar tuit, pero lo representativo de esta historia, aparte de que soy un poco tonta, es que realmente sí que me llegaron a mi cuenta personal de Instagram y sí que ya hubo gente que dijo en plan ¡Ay, eres de... te cancelo! Sin ni siquiera plantearse. ¿Dónde ha sido terse? O ¿por qué podría ser? Entonces, ahí está el peligro de la cancelación y de hasta dónde es cancelación y hasta dónde es odio y bonzoña que tengas tú guardado y no sepas cómo gestionarlo. Es que totalmente. Dicho esto, ¿queréis hacer secciones rápidas y vamos a un... Cinco minutillos. Cinco minutillos, pues vamos a un salseante yo-mai-mai. Nos vamos al maimai, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Con yo-mai-mai? Vale, pues... ¿Con qué lo hacemos? ¿Con agua? No, mira, tenemos un... Un powerhead. Un big vaporous de estos. Porque sí. Esto está malísimo. Esto, bueno... Carlos, gracias. Me encanta, Carlos. Vale, básicamente he hecho maimai para... No sé si alguien vive en Plutón. Es eso... Él soy yo nunca. Lo que pasa es que aquí somos muy catalanas. Sí, exacto. Ay, mira, Johnny, otra persona que... ¿Está cancelada? ¿No lo está? ¿Quién sabe? Lo sabremos después del juicio. Exacto, es verdad. Qué fuerte. Es que... ¿Quién nos encanta que esté cancelado? Es decir, es que me encanta. Es que, ¿qué hago? Es que hay como... La gente va siendo cancelada, pero no del todo, por ejemplo. Es que no sé... Luego se olvida todo. Exacto, es muy rápido. Dices una burrada y si no te pilla en plan en un viernes donde está todo el mundo en internet, pues la gente se olvida. Entonces, dicho esto, Paula, vamos a bombardear a Violeta a Jumai Mai para descubrir su verdadero ser. Exacto. Ah, bueno, un recordatorio que esta sección es la de Marina. Lo que pasa es que hoy no puede estar... Ay, pues un besito desde aquí a Marina. Y vamos allí con los... Vamos a churarnos. Venga, va, tú primera. A ver, yo nunca he creído que alguien de mi sector que conozco debería estar cancelado o cancelada o cancelade. Estamos bebiendo todas. 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 Guau, posiblemente la bebida más mala que me he tomado. Oye, pues es que me ha gustado. Es que me ha gustado, es que a mí no me llamaba la atención pero ahora me gusta, ¿eh? Es... Sí. No, 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 no la digas que no nos pagan. Antes la evitaba, ahora la busco. Sí, 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 está como sabrosona, la verdad. Vale, yo nunca he pensado... A ver, Paula, ¿qué pregunta de mierda me has puesto aquí? Pues si ella ya es famosa. Yo no he pensado que si fuera famosa estaría canceladísima. Por las cosas que he hecho. Guay, yo... Sí, yo seguro. Claro, es verdad. Es que esta la escribimos para ti y para mí. Sí, yo soy una mamarracha, o sea, a la que el podcast este llegue a algo... O podemos decir en vez de ser famosa porque obviamente Violeta sí que es conocida. ¿Crees que si alguna... O sea, podríamos plantear esta frase de la siguiente manera. Yo nunca he pensado que si cualquier cosa que haya dicho en un grupo de WhatsApp con mis colegas va a salir a la luz. Si la habría dicho en público hubiese estado cancelada. Habría estado cancelada. Bueno, canceladísima el grupo de padres. Padres y madres de segundo B. Bueno, es que explica esto Violeta, así súper rápido. Vale, tengo un grupo de WhatsApp con gente random, que creamos unos amigos y ahora hay amigos de amigos y cambia de temática cada semana. En la temática padres y madres de segundo B todos hacíamos como que éramos boomers, pero es que ya no solo éramos boomers sino éramos abiertamente racistas, abiertamente homófobas, abiertas. Y claro, llegó un punto que dices es que me estoy dando miedo, o sea, todas estas cosas están dentro de mí. Las llevo dentro. O sea, las llevo dentro, era muy fuerte. Y las estoy disfrutando. Claro, las estoy disfrutando. Ese humor, pero también había una parte aquí que es interesante que es como hasta dónde estamos tan cohibidos por lo políticamente incorrecto que es como disfruta este momento de poder equivocarte, ¿sabes? De poder decir una barbaridad. Es que se lo conté a la psicóloga porque estoy muy loca. O sea, se lo conté a la psicóloga tengo este grupo de padres y madres y estoy enganchada a mi personaje Yolanda y me dijo es que lo hacía muy bien, Paula, es que ojalá hubiese ojalá hoy hubiese venido Yolanda y no Violeta. ¿Cómo se llamaba tu hija o tu hijo? Minería. Es que me encanta. Yo me salí de mi personaje porque dije, Dios, el nivel está tan alto que no puedo. Pues cuando le dije en plan, tronca, estoy en un grupo donde soy Yolanda, la psicóloga me dijo es que igual estáis buscando una vida más fácil y en la que se os permite equivocaros. Es que yo creo que los cuñados son los más felices. Totalmente. Sí, 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 sí. Dos minutitos, chicas, y cerramos. Venga, va, siguiente pregunta. Siguiente. Yo nunca he defendido una causa en la que no creía por miedo a ser cancelada. Sí. Digo sí. Sí, la verdad. Es que... Qué duro esto, eh. Sí, luego nos tomamos la cerveza y damos las penas. Y ya por último, yo nunca he defendido a un famoso a muerte... Bueno, yo nunca he defendido un famoso, perdón, los complementos directos. A muerte y después me he tenido de comer mis propias palabras. ¿Sabes lo que pasa? Que no soy muy fan de casi nadie y casi nada, entonces por nadie me partiría la cara. O sea, no eres muy feliz si no eres muy fan de alguien a morir. O sea, no te debo, no te pido. Exactamente. Yo creo que es lo mejor. Bueno, pues teníamos secciones, pero pasamos de ellas porque no da tiempo, ¿no? Sí, vamos un poco justitas. No, vale. Pues nada, ya eran muy divertidas. Las veremos otro día. No, que va. Violeta. Lo que decíamos antes, todo el rato pidiendo perdón. Todo el rato, todo el rato. Bueno, pues vamos a cerrar el podcast. Bueno, las redes de la Prados. Arroba la barra baja Prados en Instagram. Las pondremos, estarán saliendo por aquí. Arroba Prados barra baja la en Twitter. Tengo un TikTok, Violeta Navas org, que no utilizo, pero bueno. Org de Ortega. Ah, vale. Te imaginas org de organización. Es que ni siquiera sé si a ese. Bueno, buscadme. Y nada, nos vemos en los bares. Dicho esto, conclusiones del podcast. No al bullying, ¿eh? No al bullying. Pero sí que a dar toques de atención a estos hombres que no hacen las cosas bien. Exacto. O sea, carita colorada a quien se la tenga que poner y ya está. Y aprender a pedir perdón y también a quitarnos el miedo a equivocarnos. A equivocarnos. Exacto. Que estamos todas intentando hacerlo lo mejor posible. Nos podéis seguir en las redes a Es lo que hay, podcast en TikTok, código nuevo en YouTube. Y ya está. Y eso es todo. Un besito a Mígers, no al bullying y a tomar por culo. A la chao. Gracias. Hasta la chao. Hasta la chao. Es lo que hay. Es lo que hay. A la chao. Hasta la chao. Hasta la chao.